Bueno, acá estamos con la simpatía para el mes de acuario. Todos los signos tienen que hacer esta. Y vamos a hacer una simpatía que es magia del aire, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aire. Y para eso vamos a utilizar papel y lápiz que va a representar la mente. ¿No? El poder de la mente, lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Todo lo que, de alguna manera, pasa por el plano de las ideas. También vamos a utilizar inciensos. En esta vuelta sí o sí tienen que ser varas de incienso. O sea, sí o sí. Porque vamos a trabajar con el mensaje del incienso, del aire. El aire va a interactuar con el fuego y nos va a dar un mensaje. Y de eso va a depender lo que nosotros hagamos. También vamos a tener que utilizar, a ver acá, una piedra angelita. Una angelita también es lo que necesitamos. Y también vamos a utilizar cinta celeste para ayudarnos a focalizar lo que deseamos. Y también vamos a utilizar llaves, que la llave es la que tengas, ¿no? Yo te muestro las que tengo y vos la que tengas vas a usar. Si no tenés ninguna de estas, lo que podés hacer es tener una llave, no sé, igual una llave de candado viejita que tengas ahí, tenés. Y si conseguís en algún momento alguna de estas llaves, guardalas, porque la llave es un instrumento mágico que podemos usar muy a menudo. O sea que llave siempre tenemos que tener. Bueno, primero que nada, vamos a trabajar con palabras claves. La palabra clave del signo de acuario es libertad. Entonces, ¿en qué necesitas libertad? ¿De qué querés liberarte? Otra de las palabras claves es revolución. Entonces vas a ir haciendo como tu lista, ¿no? Bueno, vas a poner revolución, vas a poner libertad, ¿no? Vas a poner cambios. Vas a ir poniendo como las diferentes palabras, cambios, ¿no? Y vas a ir como intelecto también, inspiración también. Vas a ir poniéndolas y vas a poner, por ejemplo, revolución. ¿En qué me quiero revolucionar? ¿Cuál sería mi primera revolución? ¿Cuál es mi intención de revolución? Libertad. ¿Qué significa para mí la libertad? ¿Qué significa para mí el sentirme libre? ¿De qué me quiero liberar? A nivel de los cambios, ¿cuáles son los cambios que quiero hacer? ¿Cuáles estoy proyectando? ¿Cuáles necesito hacer? También tenemos en lo intelectual. ¿Cuál sería el desafío intelectual que te has puesto? O sea, ¿por dónde ir? ¿Qué cosa nueva estudiar? ¿A qué ideas o ideales alinearme? ¿No? Y también va mucho y es muy importante la parte de la inspiración. ¿En qué me quiero inspirar? Una vez que tengo toda la lista hecha, lo que voy a hacer es doblarlo bien como si fuera un abanico. ¿No? Como si fuera... ¿Te acordás cuando hacíamos abanicos en la escuela? Bueno, así. En la escuela y no tan escuela. ¿No? Por ahí. Vas a hacerte un abanico con tus palabras claves de acuario. Bien. Vas a hacerte un abanico con tus palabras claves de acuario. Este en sí mismo es un elemento del aire. El abanico es un elemento del aire. Por lo tanto, los deseos en este momento los vas a dejar así, de esta forma, como un abanico, como la cola del pavo real cuando está desplegada. A partir de que tenés esto, vas a preparar una llave con palabras claves también de lo que vos necesites. Vas a agarrar un pedacito de cinta celeste y las palabras claves que elegiste las vas a escribir en la cinta celeste. Liberarme de tal cosa. O sea, vas a, no sé, por lo menos cómprate dos metros, tres metros de cinta celeste y vas a ir escribiendo todo lo que acá pusiste en palabras. Pero además lo vas a poner en la cinta celeste. Una vez que lo tenés en la cinta celeste, vas a agarrar tu llave. Esperá que voy a dejar esto acá un segundo. Y vas a enhebrar la cinta en tu llave. O sea, que vas a tener una llave con un cordón celeste, con todas las situaciones que vos quieras cambiar en tu vida. Vas a tener este abanico y la piedra la que te va a acompañar. Epa, abanico revoltoso, un abanico acuariano era. Ahí y vas a tener la piedra que vos vas a querer. Con estos simples elementos vas a focalizarte en algo. Con eso que tenés escrito ahí, lo que tenés fue escrito en la cinta. La llave, acordate que siempre tiene que ir para adelante, ¿no? La llave siempre tiene que estar tratando de abrir la puerta, de generar la oportunidad, de ir por más. Ahí sí vas a utilizar y vas a encender un incienso. Que el incienso está vuelta. Vamos a prenderlo. El incienso va a ser así. Si el humo del incienso va hacia arriba, tus deseos se van a cumplir. Y se van a cumplir rápidamente, ¿no? Si va hacia arriba. Si el humo del incienso va hacia tu izquierda, vas a recibir ayuda. O sea, seguramente alguien te esté ayudando en este propósito que te has puesto. O alguien va a colaborar contigo. Si por lo contrario el humo va hacia la derecha, que lo veo como que va para este lado, vas a lograr el éxito gracias a tu propia responsabilidad. O sea, que si va a la izquierda, te ayudan. Si vas a la derecha, lo haces vos solito. Si va hacia arriba, rápido. Lo va a hacer rápido. Y si se apaga, hay que volverlo a hacer. O sea, que esto habría que terminar. Esto hay que esperar que se termine. Si se apaga por la mitad, hay que volverlo a hacer. Hay que hacerlo de nuevo. Pero lo único que encendes de nuevo es el incienso. No volvés a hacer la llave y no volvés a hacer... O sea, volvés a trabajar... Esperá que te lo voy a poner así. Ahí va. Lo que vas a hacer es dejar esto así. Entonces, vas a ir observando. Por supuesto que antes de hacer esto, fíjate de tener todo cerrado. Porque si tenés un ventilador o tenés una ventana abierta, va a ir para donde esté yendo el aire. Pero siempre, adelante tuyo, focalizando lo que querés, deseando lo que querés. Y acordate que siempre todos los humitos que van hacia arriba, lo que hacen es llevar nuestros deseos al lugar. Una vez que se consume todo el incienso, los restos del incienso los vas a depositar en un lugar que sea, no sé, arriba de una maceta, en un lugar verde. O también lo podés tirar a la basura. No te estreses demasiado por eso. ¿Qué vamos a hacer con la lista de pedidos? Una vez que se termina el incienso, la lista de pedidos también la vas a quemar. La vas a quemar. Una vez que está quemada, también estos restos los vas a desechar. Perfectamente los podés echar a la basura. Pero, ¿qué vas a hacer con la cinta y la llave? Bueno, la cinta y la llave vas a esperar que estos deseos que vos de alguna manera, o estas ideas que pusiste en marcha se estén cumpliendo. Una vez que la mayoría de tus deseos o todos tus deseos estén cumplidos, vas a sacar la cinta, la llave la guardás. Lo que sí vas a hacer es que vas a agradecer a la llave, vas a decir gracias por los favores recibidos, amén, 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 gracias, gracias, gracias. Y la vas a devolver a tus herramientas de mago. Y la cinta, que esto puede ser al mes, a los dos meses, al año, donde tenés todo eso escrito, y hasta que no esté cumplido el último de tus deseos, la cinta va a tener que quedar. Cuando se cumple el último de tus deseos, vas a ir tachando los deseos que se van cumpliendo. O sea, uno que se cumplió, lo tachás en la cinta. Otro que se cumplió, lo tachás en la cinta. Cuando terminás de cumplir todos los deseos, la cinta también la quemás y dejas las cenizas, las esparcís, la tirás por donde vos querés. Esto te sirve muchísimo para esta simpatía, te sirve mucho, mucho, mucho para cuando querés liberarte de cargas que tienen que ver con nuestros ancestros, cargas que tienen que ver con nuestras raíces. Esto realmente te sirve para eso, para liberarte, para salir de tus zonas de confort, para hacer esos cambios profundos, para sacarte la pereza, para decir yo voy a hacer ejercicio, para decir yo voy a ir a trabajar más horas, para decir todo lo que tenga que ver con la libertad del cambio y la revolución, la inspiración es esto. Cuando tengo que dar un examen también me sirve. Cuando estoy llevando una carrera, cuando me faltan tres, cuatro, cinco exámenes de una carrera, esta es una muy buena simpatía para hacer ahí. O sea que seguramente tengas algo en que revolucionarte, que tengas algo que hay que cambiar, que tengas algo de que liberarte, que tengas algo que pensar y seguramente algo en que inspirarte. Esta simpatía es para eso, espero que te sirva y te sea de utilidad. Y bueno, y que sepas que cuando prendemos un incienso, en este caso, si va arriba es rápido, si se apaga hay que hacerlo de nuevo, si va a la izquierda vamos a recibir ayuda y si va a la derecha lo vamos a lograr solitos. Continuamos.